Ya no existe ayer o mañana Ya no existe ayer o mañana El presente es lo único que importa Lo que hoy vivirás Dejará una huella en lo más profundo de tu ser Un suceso legendario Que conjuga cada una de las experiencias vividas En el único lugar En el único lugar donde cada frecuencia Es seleccionada exclusivamente para ti En el único lugar donde cada una de las experiencias vividas